Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes Hola, ¿qué tal? Pues aquí saludándoles y agradeciendo a ustedes que nos están escuchando en estos momentos de esta tercera temporada de Canto de Censontles les damos la bienvenida. Iván, ¿cómo estás? Hola Angélica, ¿cómo estás? Buen día. Pues para empezar esta temporada retomaremos la importancia de la comunicación comunitaria y de los medios públicos que apoyan los servicios a la comunidad, en especial la radio, la radio comunitaria popular y alternativa. En este programa escucharemos los testimonios de distintos radialistas que comparten sus experiencias sobre la riqueza y el valor de contar con un medio comunitario y público que preste sus servicios a su localidad y considere las necesidades apremiantes de su audiencia. Y para este programa pues estamos en la radio La Voz Campesina en la 105.5 FM y estamos precisamente en un pueblo que está apartado, nos encontramos en la Sierra Norte del Estado de Veracruz, pero que sobre todo la señal de la 105.5 FM acompaña a los pueblos Otomí, Náhuatl y Tepegua. Este programa lo queremos enmarcar con la celebración del aniversario de una de las radios más antiguas, de las primeras radios comunitarias en México y para ello estamos platicando con Alfredo Cepeda. Alfredo Cepeda ha estado 40 de los 56 años de Radio Guaya y nos da mucho gusto poder contar con su palabra en este programa dedicado a los medios alternativos. Con todo gusto conversando acerca de la historia de la radio comunitaria que es importante para que con la fuerza de la memoria del pasado podamos seguir construyendo un futuro más amplio y un presente también más promisorio. Entonces, a propósito de la antigüedad de las radios, pues sí, hay que decir que el primer modelo que existió en México como radio alternativa, como radio educativa, como comunicación popular fue la radio de la Sierra Tarahumara, las escuelas radiofónicas de la Sierra Tarahumara impulsadas por los jesuitas en los años 50 y 60. Y enseguida, con ese mismo modelo, empezó Radio Guayacocotla en el año 65, el 15 de agosto, en el marco de lo que entonces estaba agarrando mucho impulso que es el concepto de educación popular. O sea, que no solamente en las escuelas y no solamente en las ciudades hubiese una educación escolar y una instrucción, sino también en los lugares más apartados. Y justamente la radio era la que lo facilitaba. Se llamaba Escuelas Radiofónicas de Guayacocotla. Es decir, Radio Guayacocotla, en sus inicios, alfabetizaba, enseñaba como lo básico. ¿Cómo era Radio Guaya hace 65 y más precisamente hace 40 cuando llegaste, Alfredo? Sí, pues era esa radio que además estaba impulsada por el concepto de alfabetización que desarrolló Paulo Freire, que fuera una alfabetización concientizadora. Y en ese sentido, desde el principio fue alternativa, porque no se trataba de la alfabetización, como decía Paulo Freire, bancaria, sino de una alfabetización concientizadora, con algunos otros elementos. Al mismo tiempo, en el año 65, surge Radio Tocelo. Siempre lo decimos, es nuestra gemela, es nuestra hermanita. 15 días después, coincidentemente y sin conocerse ambas. Pero eso quiere decir que empezó un impulso de lo que era la radio educativa, pero también la radio popular, dirigida hacia la gente y en lugares apartados. Yo creo que eso es importante. Permítenos hacer una pausa, Alfredo, y hablando de radios pioneras en la historia de México, vamos a escuchar la palabra del maestro Elfego Riveros, de Radio Tocelo, quien recalca la importancia de que el público se apropie de este tipo de medios. Las únicas que están en contacto con la gente son las radios comunitarias en estas zonas rurales o indígenas de las que hemos hablado. Las radios comunitarias son útiles a la gente, son alegres porque tocan la música que a la gente les gusta para acompañar su vida cotidiana. Pero lo más importante de estas radios es que saben quitar vendas de los ojos para darle poder a la gente. Entonces, la primera cosa, hay que darle el micrófono a la gente. Segunda cosa es que esta experiencia que van creando medios como Guaya y Tocelo, debemos de socializar todo este conocimiento, lo que hemos aprendido por décadas con la gente. Hemos creado nuestra propia teoría de la comunicación, hemos reafirmado el valor importantísimo de preservar las lenguas, de ser muy claros en los mensajes, sin tecnicismos, creando confianza, creando empatía con la población, para que, tercera cosa, que la gente se apropie del medio. Cuando la gente siente cercano un medio, pues le crea confianza, le tiene credibilidad y le genera cariño. Nosotros creemos que en todos estos años, en Tocelo, hay un lazo muy fuerte de confianza, credibilidad y cariño. No ha sido fácil, han sido décadas, y a pesar de los palos que nos han dado a veces los políticos y los grupos que tienen intereses ilegales incluso, bueno, pues, esa confianza, esa credibilidad y ese cariño se ha traducido en que cuando la radio tiene problemas, la defiende la gente. Cuando la radio tiene conflictos o situaciones financieras, la gente nos rescata. Entonces, lo importante es que no sea solamente un colectivo o una directiva, sino que sea toda la población, todos los oyentes, todas las audiencias quienes se encarguen de preservar para las futuras generaciones estos medios que sí son muy cercanos a la gente. Y entonces se requiere de gente con la visión de que sean medios de servicio a la comunidad, que empoderen a la gente, que le acompañen en sus procesos de organización y de vida cotidiana, que preserven sus lenguas y que permanezcan en el espectro radioeléctrico en equidad con los otros medios. Canto de Sensuntles Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, me presento. Yo soy Ana Cecilia Terrazas, periodista, comunicóloga. A mí las radios comunitarias me parece que son el ala o el lado más luminoso de las radios públicas en este país, en México, porque han tenido la virtud y la bondad y, pues, está en su naturaleza de hacer comunidad, de poner cosas en común y poner cosas en común que son no necesariamente comerciales, sino cosas en común que son parte de, auténtica parte de la comunidad. Saludos, festejos, avisos, prevenciones, previsiones, amores, felicitaciones, alegrías, fiestas. La radio comunitaria es una parte muy entrañable y cálida de las comunidades. Es una compañía, es casi humana, digamos. Y, bueno, siempre pensé que la importancia de la radio era, pues, por su capacidad y, desde luego, por el potencial para informar a distancia, pero no es cierto, claro que sí es cierto, pero además, además de conectar a grandes distancias, a muchas personas, la importancia de la radio es que te permite no estar viendo con los ojos, sino leyendo con los oídos, leyendo con lo que se escucha y con la imaginación. Esa es la, la, el tesoro de la radio y la radio comunitaria, además, pues, hace comunidad y además es una radio que no está o no debe estar o no se debe a los intereses que permean otro tipo de medios de comunicación como pueden ser los comerciales, estos intereses de a ver quién suena más inteligente o quién es, quién parece más listo. La radio comunitaria ya tiene que estar más bien haciendo contacto, haciendo compañía, haciendo enlaces, entonces, eso es valiosísimo en las radios comunitarias. Escuchamos a Ana Cecilia Terrazas encargada de la Defensoría de las Audiencias en Radio Educación y pues seguimos conversando con Alfredo. ¿Cuál es la importancia de la radio según tu experiencia en la voz campesina? Que la radio desde el principio mantiene como las líneas fundamentales de fortalecer la cultura regional, del diálogo con las comunidades, de ser la voz de la gente y al mismo tiempo con una con una ideología independiente. Creo que eso es muy importante y sobre todo en un país en donde prácticamente está monopolizado por la radio comercial. En aquel tiempo no existía la radio popular, solamente la radio pública, muy poquito, radio educación, es emblemática y algunas radios de las universidades como Radio UNAM que también bastante antigua. Pero aparte de eso, toda la radio comercial. Entonces, en ese sentido es alternativa, una radio no lucrativa que no está pensando en la ganancia de la publicidad, sino en que se escuche la voz desde abajo, la de la gente y en el caso de estas sierras, la voz de los campesinos indígenas. ¿Qué te parece, Alfredo, si nos dejas hacer una pausa para escuchar la voz del reconocido escritor y promotor de la lectura Benito Taibo y actualmente director de Radio UNAM que en donde reconoce el papel de las radios comunitarias. Soy Benito Taibo, director de Radio UNAM. Estamos convencidos de la importancia manifiesta y absoluta de las radios comunitarias. Las radios comunitarias son aquellas como ustedes que mueven y transforman al país desde los lugares más profundos, desde donde se hace la patria. así que estamos absolutamente convencidos que son ustedes los que crean esta importante relación entre radioescuchas y los que hacen la radio y que generan un vínculo de comunidad justamente que hace que sea completamente diferente el mundo, que el mundo sea de alguna manera un poco más amable. Sin duda la radio comunitaria se debe a la gente de las comunidades que escuchan no a los intereses comerciales ni mercantiles. La radio está al servicio de la gente campesina, indígena, de a pie y no de los poderosos. Sigamos escuchando la palabra de Alfredo Cepeda. Bueno, creo que hay una primera tarea y algo que es muy bonito es una sintonía cultural con la gente que hace que la gente aunque haya un equipo y una pequeña institución que tiene que mantenerse digamos muy organizada la radio no puede ser así como suelta de puros voluntarios con una organización demasiado suelta pero siente que esa es su radio eso es lo principal que ya no es el interés de la W de la XX de Televisa sino su radio la segunda es que la mentalidad en estos pueblos es una mentalidad colectiva entonces la radio desde el principio impulsa la organización la organización popular que que es algo que corresponde al sentido comunitario de estos lugares y que en la ciudad se va perdiendo cada vez más aunque en la ciudad también existen los colectivos justamente heredados del campo yo creo que eso es lo principal y finalmente pues que está este la el ansia por tener una radio por hacerse oír fue cundiendo cada vez más y hasta que sobre todo en el que curiosamente los pueblos indígenas tienen un papel muy grande porque en la insurgencia de la memoria de los 500 años de resistencia indígena este en el año 1992 y después con la rebelión zapatista se se ve la la el impulso que los pueblos le quieren dar a su propia radio de hecho los zapatistas abren radios en chiapas crecen este surgen muchas radios en oaxaca crecen muchas radios y así sucesivamente y aquí la voz la voz campesina este radio huayacocotla en el año 2015 y al perdón en el año 2005 y al calor de este auge de esta ola este de demanda de una radio comunitaria indígena por parte de los pueblos es cuando se consigue el permiso para FM con los 10 mil watts de potencia escuchemos ahora la voz de la directora de radio Nandia que nos recuerda como la asamblea es el eje de la toma de decisiones sobre los contenidos de las radios en aquellos medios en los que la gente es lo más importante Radio Nandia la radio que nos acompaña entonces desde 2007 2008 se abrió un nuevo capítulo para Radio Nandia en el cual se funda la asamblea de la radio Nandia en la que participamos actualmente más de 300 personas entre mujeres de todas las edades niños niñas personas mayores adultos jóvenes y todos todas compartimos el gusto por escuchar la radio primero el gusto por tener la radio aquí en nuestra comunidad y que se hable en nuestro propio idioma y compartimos el gusto por hacerle ver a nuestra región la riqueza que hay en torno a en torno a la diversidad biológica la diversidad gastronómica la diversidad de pensamiento que es algo muy importante adentro de una radio y a partir de eso pues estamos y seguimos haciendo radio cada día cada persona que participa en esta asamblea se vuelve un replicador de en su comunidad estamos hablando de 68 comunidades que integran nuestro municipio y al menos hay una persona o dos personas en algunos casos de que integran nuestra asamblea de la radio y que en su comunidad hacen la labor de monitoreo respecto a qué opinión tienen de los programas de la información de los mensajes que se transmiten todos los días y ellos ellas van siendo como las guías morales y las guías políticas también de lo que se dice y lo que no se dice en la radio ¿Sabías que? Nuestro municipio de Oschuc se localiza entre el altiplano central y las montañas del norte en nuestro estado de Chiapas limita con cinco pueblos del Abla Tzeltal y Tzotzil San Idelfonso Tenejapa al oeste San Carlos Altamerano al este San Miguel Higuitán al sur San Juan Cancuc al norte al este y noroeste con San Martín de Abasolo municipio de Ococingo Oschuc cuenta con una extensión territorial de 72 kilómetros cuadrados Radio Radio Mugolum aportando información indispensable para conocer nuestro pueblo y bueno seguimos platicando con Alfredo Cepeda de Radio Guayacocotla una radio comunitaria en el estado de Veracruz y Alfredo sin duda las radios en esta compañía en este acompañamiento a los pueblos en las defensas de los territorios ha resultado ser incómoda para algunos grupos de poder de qué manera se puede hacer un frente común o de qué manera se puede tener un respaldo ante esta posible violencia que desencadene la crítica que se realiza desde el micrófono si pues de hecho como un ejemplo a nosotros nos cerraron en el año 1995 justamente cuando el gobierno empezó a temblar al ver que los indígenas seguían manifestándose y haciéndose visibles y justamente a los pocos días de la matanza de Aguas Blancas el gobierno llenó de ejércitos las sierras y aquí vieron como un blanco importante la radio hueco lo mantenemos como una memoria porque eso solo duró tres meses gracias a la simpatía que tenía con la gente se levantaron miles de firmas y la gente levantó su voz para que esto fuera reabierto claro que no nos dijeron que era por causas políticas sino por fallas técnicas como un pretexto pero yo creo que caminamos entre una gran simpatía local que va creciendo en todos lados con todas las radios comunitarias que existen actualmente en el país y al mismo tiempo pues con ciertos recelos de la sociedad sin embargo yo creo que si vivimos tiempos más plurales en los cuales ya las voces independientes no están tan amenazadas pero eso ha sido el producto de una gran lucha en la que ya vemos revistas independientes libros independientes televisión también con voces independientes e inclusive la radio pública con Imer se ve obligada a dar a dar voces ciudadanas abrirse a las voces ciudadanas y para eso pero para eso ha sido muy importante la vinculación de las radios por eso Radio Guayacotla está vinculada en primer lugar a ALEG a nivel latinoamericano la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular y también siempre hemos tenido un vínculo con AMARC la Asociación Mundial de Radios Comunitarias que es más suelta como institución pero que tuvo un papel muy importante en los permisos del 2005 cuando el nuestro fue obtenido ¿Las redes la vinculación crees que es importante y por qué? Sí, pues creo que la voz independiente ahorita tiene una posibilidad de multiplicarse justamente en programas como este del Censontle el pájaro de las 400 voces que la voz que surge de un rincón se escuche por todos lados una vía obviamente están siendo las redes sociales pero la radio sigue teniendo vigencia para nosotros inclusive la tecnología se adapta vemos como ahora existen esos radios medio corrientitos pero que hacen que los cuelgas de un árbol en el estado de Washington y con el bluetooth te conectas con la aplicación la voz campesina y ahí están los cortadores de manzana en el estado de Washington escuchando la voz campesina a todo volumen y tú en donde nos escuchas yo escucho Radio Guaya desde la comunidad de Ayotuxla en Otomil se dice en Juá el corazón de Tezcatepec en el camino en la casa y trabajo Radio Guaya te acompaña creemos y estamos convencidos y lo vemos constantemente la importancia de que quienes estamos en este en esta labor de la comunicación comunitaria la comunicación popular la comunicación con este otro enfoque pues es el trabajo en red es el trabajo junto con el otro con la otra para fortalecernos caminar solitos o caminar solitas como medios como organizaciones que acompañamos medios pues no no tiene mucho sentido para nosotros y no es un camino compartido y también esto se suma por la importancia del trabajo con otros y con otras para sostener todo el trabajo que un medio comunitario tiene nosotros como Boca de Polen trabajamos de la mano con varias radios comunitarias no solo en el país no solo en México sino sino a nivel continental digamos este trabajo sostenido y compartido es lo que le da también mucho sentido a la comunicación comunitaria también un trabajo constante que nosotros como organización también tenemos de la mano con otras organizaciones ¿para qué? pues sí para sostenerlas y cuando hablamos de sostener hablamos por ejemplo de fortalecernos entre todos y todas intercambiar experiencias intercambiar ideas intercambiar logros también para fortalecer nuestro caminar pero también hacemos el trabajo en red para cuidarnos entre todos y todas desafortunadamente los contextos en los que vivimos en nuestro país de violencia de discriminación pues de una ausencia de justicia y una constante ola de inseguridad por distintos motivos en distintos territorios en distintos contextos hace que el trabajo en red y el trabajo acompañado tome mucha más fuerza justamente para cuidarnos para velar por nuestra seguridad finalmente como comunicadores y comunicadoras y como medios comunitarios no estamos haciendo nada malo no estamos justamente como para pues para atacar a unos o para otros los medios comunitarios surgen justamente para fortalecer para unir para construir para difundir mensajes de paz que den un poquito más de aliento a todos estos contextos que ya había comentado de inseguridad y de incertidumbre que pasa el país y eso también lo hacemos de la mano con otros y con otras y eso también es un trabajo que se hace en red escuchamos la palabra de Alejandra Carrillo ella es de la red de comunicadores Boca de Polen que nos habla del servicio de las radios y los contextos que originan este tipo de proyecto cabe mencionar que la red de comunicadores Boca de Polen también cumple 20 años este año Canto de Censontles La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes porque el trabajo en red también significa tejernos y eso fortalece no es pues imagínate no una red lo que puedes sostener y te digo ya lo hemos demostrado en la red de radios se ha pasado por momentos muy difíciles sociales políticos económicos hemos tenido diferencias hemos tomado acuerdos y ahí sigue la red de radios entonces yo creo que es muy importante fortalecer esa red hacer de verdad un trabajo en red para poder pues fortalecernos para poder hacernos fuertes la voz fue de la coyotera radio de guadalajara aidé navarro en donde resalta el trabajo de la red que permite construir de manera colectiva la radio comunitaria agradecemos mucho tu palabra alfredo cepeda desde la radio guayacocotla la voz campesina con que te gustaría cerrar no bueno que creo que la radio comunitaria la radio independiente tiene un futuro amplio en la medida que haya nuevas iniciativas nuevos entusiasmos y también una constancia para que no sean efímeras sino que continúen pero para nosotros es un gusto el decir pues llevamos 56 años y aquí estamos con una pequeña institucionalización pero con un pie en la radio y el otro pie en las comunidades gracias esta es la voz campesina para el mundo y mi región esta es la voz campesina para el mundo y mi región toda la gente se anima oyendo la transmisión trabajamos 10 con días para alegrarte el corazón en radio guayay la 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 es la misión llevarle a todos mucha alegría con emoción en radio guayay la 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 es la misión llevarle a todos mucha alegría cultura y sol agradecemos que han escuchado este programa y les agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión más del canto de Sensontles yo soy Angie Tolentino y también te agradezco a Tiban por acompañarme en esta tarde no se te olvide que puedes comunicarte con nosotros al correo electrónico contacto arroba cantodesensontles punto org o al número 4433 78 22 21 esperamos tus colaboraciones canto de Sensontles canto de Sensontles canto de Sensontles las 400 voces de la diversidad el espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas comunitarias e indigenistas sensontles en los pueblos sensacionales del isle y a cojo siento que era niña que ya hay que ya menguna niña y a tampoco